Según el avance, quien está corriendo riesgo ahora es Calidoso, pues este será atrapado por los hombres de Romina. Se ve cuando este se va solo, como siempre, a veces hace las cosas mal y uno de ellos los intercepta y lo tira al suelo y lo empieza a grabar. Marlon dice que necesita que se lo lleven. Mientras vemos a Alex y a su otro compañero bastante preocupados por él porque no saben qué estará pasando. Se ve que a Romina también le están contando esta situación, o sea que posiblemente ella se salvó de lo que le iba a hacer Virginia. Así las cosas, ahora quien está en peligro es Calidoso, este que todo lo da por Romina, pero a veces no sabe hacer bien su trabajo y ahí está pasando las consecuencias. Ojalá no le pase nada. ¿Qué le harán a Calidoso los hombres de Virginia? Eso no sabemos. Posiblemente pida un intercambio por Romina para que lo puedan liberar, pero pues esto seguramente no será posible. O al hacer este canje haya alguna pelea, alguna disputa. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.